Es indispensable, no solo importante, es indispensable que esté incluido porque aquí hay mucha, pues precisamente corrupción, porque ellos cobran por un nivel, ellos son los jefes y aquí no hay castigo más que para los rasos, llámense militares, llámense policías municipales, que desde luego que están coludidos, porque ellos mismos declaran que si hablan les puede pasar algo, o la misma federación quiere mandar expedientes a los estados porque hay funcionarios públicos de niveles altos involucrados, pero no hay quien les haga una demanda, no hay quien los requiera, no hay castigo para ellos y eso es una corrupción porque mientras que arriba en el poder sean quienes están aceptando o teniendo relación con el narco o con los delincuentes, pues no se va a acabar esta problemática. Entonces es muy necesario que también a ellos se les castigue. Desde todos los altos niveles, llámese presidente de la república, secretarios de estado, gobernadores y todos sus gabinetes. A esos niveles son los que estamos pidiendo que sean incluidos para que sean castigados y sean llamados a cuentas. Gracias.